A esto necesito un milagro Transforma hoy mi vida, mi estado Hace tiempo que no veo la luz del día Están tratando de enterrar mi alegría Intentan ver mis sueños cancelados Lazaro escuchó tu voz Cuando aquella piedra se movió Después de cuatro días, él revivió Maestro, no hay otro que pueda hacer Aquello que solo tu nombre tiene el poder Necesito tanto de un milagro Remueve hoy mi piedra Y llama por mi nombre Muda mi historia Resucita mis sueños Transforma hoy mi vida Haz un milagro En esta misma hora Me llamas hacia afuera Resucítame Maestro, necesito un milagro Pedile a Dios Transforma hoy mi vida, mi estado Hace tiempo que no veo la luz del día Están tratando de enterrar mi alegría Intentan ver mis sueños cancelados Lazaro escuchó tu voz Cuando aquella piedra se movió Después de cuatro días, él revivió Maestro, no hay otro que pueda hacer Aquello que solo tu nombre tiene el poder Necesito tanto de un milagro Remueve hoy mi piedra Y llama por mi nombre Muda mi historia Resucita mis sueños Transforma hoy mi vida Haz un milagro En esta misma hora En esta misma hora Me llamas hacia afuera Resucítame Tú eres la misma vida La fuerza que hay en mí Eres el Hijo de Dios Tú me llevas al ser Señor de todo en mí Escucho ya tu voz Llamándome a vivir Una historia de poder Remueve hoy mi piedra Y llena por mi nombre Muda mi historia Muda mi historia Resucita mis sueños Transforma hoy mi vida Haz un milagro En esta misma hora Me llamas hacia afuera Resucita Remueve hoy mi piedra Y llama por mi nombre Muda mi historia Muda mi historia Muda mi historia Resucita mis sueños Muda mi historia Muda mi historia Muda mi historia